Gabriela Tafur Nader, nos representó en Miss Universo, que orgullosos que estamos de ella, toda una semana, arriba en el favoritismo en Atlanta, Georgia. Como les conté muy temprano, la gran noticia de este concurso de Miss Universo, que no se vio en televisión abierta, y que parecía pasar agachado, pasar apagado, es la oportunidad que tuvo Gabriela de enviar un mensaje que conmovió al mundo. Y no solamente ella, la ganadora, la Miss Suráfrica, tuvo también unas palabras muy importantes. Es decir, que pasa Miss Universo a trascender de la belleza a esa mujer de hoy, que es una mujer que quiere participar, que quiere ser tenida en cuenta y que tiene cosas muy inteligentes que decir. Gabriela es abogada de la Universidad de los Andes, recibió su grado cum laude, que no es precisamente una prueba fácil de superar, precisamente por su altísimo nivel de rendimiento académico. Y utiliza su belleza, ¿para qué? Para expresar lo que piensa ella en nombre de las mujeres colombianas. Señorita Colombia, Gabriela Tafur, gracias por atendernos y felicitaciones por su presentación en Miss Universo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por recibirme y por esas palabras, Julio. De verdad. Gabriela, esto se lleva planeado, se improvisa un poco, el nerviosismo la hace cambiar. ¿Cómo funciona mandarse con una declaración de fondo como esta? Pues, digamos que, ¿te refieres a la pregunta final? ¿O a qué te refieres en especial? Sí, sí. No, al tema del respetar la salud, sobre todo en los temas de reproducción de la mujer. Pues mira, es un tema completamente controversial. La respuesta, por supuesto, no puede generar más controversia. Creo que en este momento Colombia está suficientemente dividida como para entrar a hacer un análisis de fondo de lo que implica la salud reproductiva de las mujeres. Yo quise hacerlo desde una perspectiva más amplia, sobre la autodeterminación de los cuerpos, de la posibilidad de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra reproducción, sin tratar de generar tanta controversia, siendo un tema muy controversial. Gabriela, yo creo que nadie pensó que usted hablara o diera ese mensaje, cuando la presentaron, de la importancia de la manifestación social. Usted, esto ya lo tenía planeado, ¿por qué cree que es importante que la gente se esté manifestando por sus derechos, por los acuerdos de paz, bueno, por todas las razones por las que están saliendo a las calles? Mira, yo siempre he estado a favor de que las personas se movilicen, de que reclamen sus derechos de una manera pacífica. No pensé que mi universo fuera a escoger justamente el momento en que hablé sobre el paro nacional, porque igual era una entrevista como de una hora. Entonces, me alegra que lo hayan hecho, me alegra que haya quedado ese momento en donde doy una manifestación de apoyo en términos de que la gente se una en torno a un mismo fin, que es tener mejores oportunidades de vida. Entonces, me parece completamente afortunado que esa haya sido la decisión de mi universo. Yo quisiera saber si algo en ese concurso ha cambiado, si usted tiene la percepción de que de verdad algo cambia, porque desde afuera la percepción es de algo, un concurso un poquito superficial y en ciertos temas muy conservador, pero la semana pasada no solamente se conoció la declaración de la preferencia sexual de una reina, cosa que en otro momento habría sido escandaloso en ese concurso. Y por eso le pregunto, con base en esa declaración y con base en la suya, ¿es que de verdad algo está cambiando al interior de ese reinado? No, claro, yo creo que los concursos de belleza siempre tienen un estigma, porque piensan que lo único que se busca es coronar a la mujer más bella, entre comillas, porque es que es belleza. Pero pues no es así, yo creo que es una plataforma excelente para dar a conocer diferentes puntos de vista. Este año, por ejemplo, quedó Sosy Tuni, que es una mujer de Sudáfrica, una mujer negra de pelo corto, eso no ha pasado. Hace mucho tiempo, entonces me alegra que se estén abriendo escenarios diferentes para discutir temas ascendentales, que ella haya salido a decir que su bandera era no al racismo, una mujer negra también puede ser bella, lo cual pues todos estamos de acuerdo, y que se estén tocando temas que sean tan importantes a nivel mundial. Yo creo que la belleza genera una atracción, lo es, por eso hay concursos de belleza, pero hay que saber cómo utilizar esa belleza para darle un significado real, que en mi caso, por ejemplo, es darle visibilidad a las mujeres víctimas de conflicto armado y de violencia sexual. Entonces, creo que es una plataforma excelente para dar a conocer nuestros puntos de vista, para hacer un llamado a la acción, y para que las personas tomen de verdad acciones en términos a lo que importa y lo que de verdad tiene trascendencia a nivel mundial y a nivel nacional. Gabriela, yo sí estuve muy pendiente de su reinado, porque me llamaba la atención que una abogada recién graduada, cum laude, tuviera la oportunidad, además con semejante porte, con semejante belleza, de representar a Colombia. Y, al final, yo comencé a pensar, oiga, ¿otra vez vamos a quedar en la final? O sea que, ¿otra vez seremos o reina o virreina? Y después de lo que nos pasó con Ariadna, y teniendo a Paulina en el jurado, me parecía como una situación un poco, un poco bizarra. ¿Usted no se sintió igual? Como en un momento decir, oiga, voy para allá, se está acercando, me voy acercando, voy a llegar allá, y de pronto, pues bueno, aparece lo de la señorita Suráfrica, que me parece válido, preciosa, y bueno, todas se merecieron lo que les pasó. Pero usted cuando ya está en las cinco, ¿no dijo qué tal que yo vuelva con este presentador que se equivoca, que dice las bobadas, que dice de... De Colombia. De Colombia, del cartel, una cosa inapropiada, desafortunada, y otra vez la misma historia, ¿le pasó eso por la cabeza? No, totalmente. Yo la verdad quería ganar. Yo llegué acá con esa mentalidad, quería darle esa unión a mi país, que como te digo, pues está tan dividido, que yo pensaba que era una oportunidad excelente como para desviar la atención de esas peleas que estamos teniendo a nivel interno. Sí tenía esa visión, creo que de todas formas pues no era mi momento. Creo que la organización de mis universos estaba buscando algo diferente. y pues se lo quise todo bien, ¿entiendes? Entonces, si no hubiera hecho algo como debía ser, hubiera hecho una mala representación, estaría intranquila, pero la verdad estoy muy tranquila porque sé que di todo lo que había en mí para hacer las cosas bien. Ya es mi universo quien decide qué está buscando para su reina este año. Hablemos, Gabriela, de esa entrevista porque me interesa mucho saber cómo fue que llegaron a preguntarle a usted sobre el tema de las manifestaciones y las movilizaciones sociales que se están dando en Colombia. ¿En qué punto de la entrevista de una hora apareció el tema? ¿Cómo se lo pusieron usted sobre la mesa? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? Mira, es un tema, o sea, la entrevista lo que busca es cómo conocer tus puntos de vista, conocerte a ti. Yo hablé de todo, digamos, lo que está en mi biografía. Hablé de todas mis causas sociales, de lo que me interesa. Hablé del secuestro de mi abuelo. Hablé de muchas cosas, digamos, y parte de lo que me preguntaron fue por qué me gustaría hacer mis universos. Entonces yo dije por qué me gustaría. Hablé sobre la situación de Colombia, de cómo por lo menos esto sería una alegría para mi país que ha estado tan azotado por muchas cosas. Entonces, esa fue mi respuesta y esa fue la parte que le interesó a mis universos. Me alegra que haya sido ese. Gabriela, en la anterior respuesta usted dijo yo vi todo lo que tenía, yo hice lo que tenía que hacer, hice la tarea como se debía hacer. No era mi momento. O de pronto el concurso tenía en mente otra idea y usted habla de una decisión de mis universo. ¿Eso quiere decir entonces que usted se devuelve de Atlanta con la idea de que la mis universo no la escoge el jurado sino la escoge el concurso de mis universo? Lo que pasa es que mis universo a diferencia del concurso nacional de belleza tiene participación en la elección de la mis universo. las chaperonas también son jurado entonces no es como y digamos que eso está en el contrato y así funciona. Entonces no es que solamente los jurados tengan una decisión sino que también mis universo tiene su decisión de sobre quién le gustaría que fuera mis universo. Gabriela, felicitaciones por tu participación anoche y bueno, hay dos cositas. Una, si es un concurso de belleza ¿qué hay de malo que se aprecie, se premie y valore la belleza? Esa es una y la otra dijiste hace un momento que bueno, tenías los planes si fueses mis universo. Ahora no fuiste mis universo pero eres una gran representante a nivel universal. ¿Qué piensas hacer ahora? Bueno, sobre tu primer punto pues digamos que es difícil utilizar el término de calificar belleza porque pues ¿qué es belleza? La belleza es demasiado subjetiva cada quien tiene una perspectiva de lo que significa. Cada concurso tiene sus parámetros en el caso de un concurso de fisiculturismo buscan cierta persona con los músculos no sé cómo en este caso buscan una mujer que cumpla ciertas condiciones físicas que la verdad pues cambian cada año y no sé cuáles son en especial porque es muy como te digo muy complicado medir la belleza pero creo que la mujer tiene la posibilidad de decidir a qué se somete y en mi caso pues me decidí vincular a un concurso de belleza entonces pues estaría de acuerdo con que eso pase porque creo que las mujeres tenemos la decisión libre de decir cómo queremos que nos perciban y qué queremos para nuestras vidas y lo otro la segunda pregunta que me hiciste pues ahora digamos si tenía planes de ser mis universo ahora queda regresar a Colombia y ver nuevamente qué hago porque me gradué el año pasado de derecho en octubre en noviembre que señorita Colombia viajé durante un año como señorita Colombia y ahora se culmina esa etapa entonces voy a ver qué hay para mí la verdad quiero hacer un posgrado quiero irme del país a hacer una maestría en administración pública en políticas públicas pero todavía no sé un paso a la vez créame Gabriela que ese problema no lo va a tener va a tener muchas cosas que hacer y se lo merece la siguiente pregunta desde la ciudad de Gabriela en Cali Erika la escucha la Miss Colombia Gabriela buenos días desde su tierra Cali Colombia quiero felicitarla qué gran representación déjeme decirle que sufrí muchísimo pero estoy muy contenta por el papel que hizo quiero preguntarle por su lucha contra la violencia hacia la mujer lo vimos cuando fue señorita Valle luego cuando fue señorita Colombia y ahora que usted termina este ciclo cómo va a seguir liderando esta lucha desde su profesión como abogada pues mira afortunadamente tengo mi profesión y todavía tengo un gran llamado y vocación social entonces la he de seguir tocando estos temas así sean incómodos seguir hablando de eso porque la visibilidad todavía la tengo entonces quiero utilizar esa visibilidad a favor de esas causas que me interesan como te digo vamos a ver qué va a pasar conmigo todavía tengo que apenas me caí en cuenta que no fui Miss Universo anoche entonces tengo que como que entrar a ver todas las posibilidades ver todo lo que voy a hacer y espero que pues la decisión que tome siempre tenga esa inclinación social que es en últimas pues lo que me llama y lo que me motiva Gabriela usted cree que anoche perdimos porque el concurso de Miss Universo pues es un concurso con sede en los Estados Unidos sede en Nueva York con patricionadores de los Estados Unidos y Gabriela Tafur pues es una colombiana preciosa inteligente que habría podido ser Miss Universo pero para los intereses del concurso de Miss Universo y de sus organizadores y promotores y esa voz por allá silenciosa que no sabemos quién tiene qué manda era más conveniente darle el título a una representante de la lucha contra el racismo en el mundo pues mira yo creo que primero la que mejor respondió a todas fue sin duda Sudáfrica o sea el mejor mensaje que transmitió fue ella y creo que se merecía ganar los intereses de Miss Universo no sé cuáles sean puede ser que lo que dice sea cierto lo cual me parece completamente válido porque pues porque si es un problema latente y si está pasando en el mundo y que el hecho de que haya escogido ella que sea una tribu africana que es una mujer que le ha tocado muy duro a nivel nacional para salir adelante pues me alegra muchísimo de verdad que se lo merece y sin duda si no hubiera sido Brasil que era como mi más amiga y la que yo con la que más tuve empatía junto con Bolivia pues me hubiera gustado también que hubiera sido una mujer como ella que tiene un mensaje muy poderoso que transmitir y que ha vivido de primera mano lo que es el racismo pero mire doctora abogada porque para mí el título más importante que usted tiene ahora con lo que nos acaba de decir es la de su nivel profesional y su futuro muy atractivo y comprendo que todavía tiene unas limitaciones para su actividad porque usted todavía tiene compromisos por el reinado pero de las cosas que dice y de la forma como se expresa es clarísimo que su preocupación es evidentemente la de servirle a la gente la de su preocupación social llamémosla así no considera que la política es el camino que serviría de manera más eficiente esa pretensión suya puede ser puede ser me gusta me gusta mucho la política pero me preocupa de la política que genera muchísima división en mi caso como reina no o sea yo lo que hacía como señorita Colombia era muy digamos llevar visibilidad a lugares desde Puerto Guzmán Putumayo hasta Río Bacha en la Guajira llevando alegría llevando visibilidad llevando ayuda humanitaria entonces digamos que es pero es que precisamente en vez de dividir es que precisamente le formulo la pregunta porque su propuesta es la de unión y no la de división y la política no puede ser solamente para dividir sino para unir pues eso se ofrece como jefe de campaña y justamente por supuesto y justamente lo que me parece es que lo que nos está faltando es eso políticos que logren unir al país y no que lo dividan por eso es que me suena la forma como usted se ha expresado en esta entrevista pues por supuesto que me encantaría me encantaría dividir a través de cualquier mecanismo sea siendo reina sea siendo abogada sea en un futuro siendo política me encantaría por supuesto y sería ideal hay que hacerlo entonces te contrato con mi jefe de campaña por ahí estaban diciendo Gabriela cuando escogieron a las 20 finalistas yo estaba muerta un momentico un momentico seríamos varios Alberto los jefes de campaña vamos a quedar usted solo yo le llevo la campaña en el exterior bueno mientras se la pelean yo quiero preguntarle que que sintió usted en ese momento cuando escogieron a las 20 finalistas porque usted la dejan de última me puso a sufrir a mí todos vimos que usted también sufrió pero al final le habla usted a su abuela y le dice que espera que ella no haya pasado por lo mismo al final de la velada que le dijo ella pues mira lo que salía de última yo creo que estaba como planeado porque estaba en la porque pues quería hacer su chiste ¿me entiendes? chiste completamente desafortunado y que uno no sabe cómo reaccionar porque pues sí me dio mucha rabia que hablar del cartel al frente de millones de personas a nivel mundial pero digamos que quería hacer ese chiste y el momento para hacer relaciones y me dejaban de última sí sentí mucha tensión mucha tensión yo dije Dios mío no puede ser que me vaya a pegar como decimos coloquialmente en el mundo de los reinados y yo decía mi familia Dios mío santo vinieron a Atlanta 150 personas y yo decía no puede ser que lo vaya a afraudar de esta manera después obviamente me dirijo a mi abuela y pues estaba muy emocionada más famosa que cualquier reina la entrevistaron ayer como 10 medios de comunicación y estaba feliz entonces la verdad que fue una bendición que hubieran podido hablar con mi abuela y poderle hacer ese shout out al frente de tantas personas porque se ha portado muy bien y como dijo Steve pues es mi fan número uno bueno somos varios Gabriel las felicitaciones nos dio usted mucha alegría pero sobre todo transmitió un mensaje en nombre de la mujer colombiana que no solamente es la más bella de Colombia sino que representa el pensamiento de tantas mujeres más que no tienen una oportunidad de exposición como la que usted tuvo la noche anterior para el mundo en cualquiera que sea el escenario que se desarrolle su próxima vida su vida profesional estoy seguro que dejará la misma huella como la dejó anoche y como nos ha impresionado así es de que doctora mucha suerte en las decisiones que tome gracias por atendernos pero sobre todo gracias por representar a Colombia en este momento muchas gracias a usted les mando un abrazo y espero que estén muy muy bien esta es la señorita Colombia una de las cinco mujeres más bellas del mundo gracias